Y solo se vive sin ti Mi amor, cada noche es un retoche Pero bien como se marará Y soledad, el peor de nuestras hijos Mi amor, cada noche es un retoche Por favor, por favor yo te lo olvido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡ Tengo una secretaria que está con un jugón, y no me da bombilla porque soy juguetón. Y en la secretaria es la que tienes él, con la hija hija es la que quieras obtener. Y en la secretaria es la que tienes él, con la hija hija es la que quieras obtener. Cholo no queda chola porque es tan civilizada, cholo no queda chola porque es tan civilizada. Sabes que es su amor, es un grito tradicional, y no se da fumador, y le canta el rojo y la va a cantar. Cholo no queda chola porque es tan civilizada, cholo no queda chola porque es tan civilizada. Sabes que es su amor, es un grito tradicional, y no se da fumador, y le canta el rojo y la va a cantar. Cholo no queda chola porque es tan civilizada, cholo no queda chola porque es tan civilizada. Cholo no queda chola porque es tan civilizada. Cholo no queda chola porque es tan civilizada, cholo no queda chola porque es tan civilizada. Cholo no queda chola porque es tan civilizado. Porque estoy feliz, y si estoy feliz es que te tengo a ti Se cuesta la luna si un beso verás, y por las estrellas me pongo a salvar Si me ves volar, si me ves volar Si me ves volar, si me ves volar ¡Pachanga! 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 ¡Pachanga!